Sí, 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 ya nada más obviamente recuperar, espera que se recupere el flaco Zaval habló el día de hoy, vamos a escucharlo por favor muchachos. De local siempre tienes que sumar tres puntos y no se nos dio ahora con Veracruz y bueno ahora como de lugar tenemos que sacar esos seis puntos de visita. Si sumas contra Cruz Azul te pones ahí cerca también de los primeros lugares pero tenemos que pensar en eso, en que el equipo trabaje, en que haga bien las cosas, sumar tres puntos, es complicado por los dos de visita pero no es imposible, el equipo si queremos estar ahí en los primeros lugares tenemos que sumar estos dos de visita.